Más de la mitad del agua potable se pierde en el área metropolitana de San Salvador por daños en el sistema de tuberías, algo que ocasiona problemas para abastecer a miles de hogares. Esta fuga de agua les ha provocado constantes problemas a los habitantes de la urbanización Jardines de la Libertad en Santa Tecla, sobre todo por el inestable servicio que reciben. Fíjese que hace dos meses se arruinó la parte de la entrada del portón arriba, estuvimos alrededor de un día y medio con problemas y nos ha quedado el gran lodazal, el gran polvazón que tuvimos hace dos meses y hoy que ya estábamos que un poco la bola atormenta, el lodo que había quedado de la vez pasada, se arruinó esta parte de aquí de abajo. Lo que pasa es que esta es una tubería ya antigua, entonces hace un par de años se nos rompió. Y debido a eso, hemos tenido algunos problemas con el servicio de agua. Problemas como este lo enfrentan cientos de colonias en el área metropolitana. De acuerdo con el presidente de ANDA, Rubén Alemán, cerca del 60% del agua potable se pierde por el mal estado de las tuberías o por el robo del servicio del vital líquido. Quiere decir que por cada 10 litros que circulan por las conexiones, 6 se desperdician por estas causas y, en consecuencia, miles de hogares del área metropolitana de San Salvador no son abastecidos del recurso hídrico. Esto resulta en pérdidas técnicas y pérdidas comerciales. Creo que si nosotros podemos recuperar con 10% o 15% que podemos recuperar de esa agua que perdemos, a cuántas comunidades, a cuántos hogares salvadoreños más pudiéramos abastecer. Para evitar que esta situación continúe, el presidente de la Autónoma afirma que se están implementando medidas que sirvan para judicializar los casos de conexiones fraudulentas del agua potable. Reducir esa cantidad de agua no contabilizada, denunciar apropiadamente ante las instituciones debidas estas personas que nos están quebrando los sistemas y que esa agua que se está perdiendo por esta falta de ilegalidad pueda ser usada por otras personas. Si usted conoce un caso de conexión fraudulenta de agua, anda a hacer un llamado a que denuncie al número 915 y así se pueda proceder judicialmente. Andrés Sandoval para TL2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!